Los ochentas, fantasmas y mucho slime. Hoy vamos a hablar de... Después de ser despedidos de la universidad por sus peculiares investigaciones, Peter Bergman, Ray Stantz e Egon Spengler deciden iniciar su propia empresa para eliminar fantasmas y su investigación. Dana Berrett, al presenciar un hecho paranormal en su refri, los llama, pero no encuentran nada. Poco a poco van teniendo más trabajos sin saber que esto es síntoma de algo mayor, algo que acecha Nueva York. Primero que nada, un saludo a todos nuestros suscriptores y estamos muy emocionadas de presentarles este video. Hasta hicimos fantasmitas, ya vieron, están muy adorables, tienen caritas y todo. Y pues sí, en esta ocasión hablamos de Ghostbusters, que fue una película que salió en 1984, dirigida por Ivan Reitman y escrita por Dan Eichert y Harold Ramis. Pero la idea original fue de Dan Eichert. Resulta que él desde muy pequeño le llaman todas estas cosas paranormales, los fantasmas, los espíritus, y él escribe el guión original. Esta fascinación por los fantasmas no nació de él así de la nada, sino que venía de su familia. Su papá fue un escritor que escribió un libro llamado A Story of Ghosts. Y su mamá, por otro lado, era muy creyente de ver espíritus y que los fantasmas se comunicaban con ella. Además, su abuelo era una especie de cazafantasmas porque sí le gustaba investigar, ir a lugares embrujados o con muchos espíritus y un tatarabuelo era incluso espiritista. Cuando Dan Eichert ya tiene este primer guión, realmente no era comedia, esto era mucho más serio y trataba de unos cazafantasmas que viajaban en el tiempo para aniquilar fantasmas de distintas épocas y de distintos lados. El guión original estaba pensado para que lo actuara él y John Belushi. Esto porque los dos eran amigos que se habían conocido en Saturday Night Live, entonces ya se imaginarán cómo fue el guión adquiriendo estos guiños cómicos, como diría Frida. Dirías una frase así. Además de ellos dos, Dan Eichert también había pensado en Eddie Murphy para estar en la cinta y así los tres ser los cazafantasmas. Lamentablemente con la muerte de John Belushi, esta idea quedó en el olvido. Es entonces cuando el guión se lo presenta al que sí dirigiría la película, Ivan Reitman. Y aquí es donde entra Harold Ramis a escribir el guión. Harold Ramis pues es el otro cazafantasma. Ya con ellos tres involucrados en el guión, se vuelve mucho más cómica la película. Lo que quería lograr Dan Eichert con sus personajes es hacer un reflejo a los personajes de El Mago Deus, especialmente a León, al Hombre de Hojalata y al Espantapájaros. En ese entonces no se pensaría que esta película sería el clásico que ya es y que estos actores serían inamovibles. Pero la realidad es que hubo varios candidatos para los personajes. Dentro de los candidatos que pudieron ser Peter estuvieron Michael Keaton, Tom Hanks, Robin Williams, Chevy Chase y Steve Guttenberg. Y los que fueron candidatos para ser del personaje de Egon fue Christopher Walken, John Lightgoat, Christopher Lloyd y Jess Goldblum. Hubiera sido una película muy diferente si hubieran cambiado al cast. Me da mucha risa porque de Rey no encontró otro reemplazo, pero como él escribió yo creo que dijo no, yo voy a hacer ese. La verdad yo también lo haría. Bueno y ya tenían la idea, ahora necesitaban financiar esa idea. Entonces fueron a hablar con el productor ejecutivo de Columbia Pictures, Frank Price y le pichearon la idea. Y cuando Frank Price aceptó ser el productor, los altos ejecutivos de Columbia Pictures intentaron de todo para evitar que lo hicieran. No, es que no lo hagas, Frank. Es que estos cuates vienen de la televisión y le vas a dejar este proyecto que es un gran riesgo a este director que sí, acaba de venir de dos éxitos muy grandes, de Stripes y de El Pelotón Chiflado, pero sigue siendo un director muy nuevo. No lo hagas, Frank. Pero de todas formas, Frank Price siguió inamovible en su decisión. Sin embargo, había una condición. Tenían que sacar la película en un año. Esto significaba que en un año tenían que reescribir porque todavía no tenían el guión completo ni el guión final. Grabar y editar. Uno de los argumentos que tenía Frank Price para decirle a los altos ejecutivos de Columbia Pictures de que sí era una buena idea, era que tenían a Bill Murray. Tener a Bill Murray era como una garantía de que la película pues iba a vender. Pero él frente a ellos muy seguro y todo, pero Frank Price la verdad es que estaba sudando en frío porque no era un hecho de que tuvieran a Bill Murray. Ya le habían comentado del proyecto, él había dicho que sí, que estaba cool, que sí iba a estar, pero nunca firmaba nada. Esa es una de las formas en las que trabaja Bill Murray, es que él no firma nada, ni nada está 100% seguro. Yo no trabajaría con él. Ay sí, es que qué nervios. Imagínate que a la mera hora te dice que no. A ver, saca otro actor de último momento. Igual que Bill Murray. Me opus. Para intentar persuadir a Bill Murray un poco más, Frank Price decidió ayudar un poco a su película, era su proyecto personal de Bill Murray. Este se llamaba The Razor's Edge y pues lo hizo para no obligar, porque si no Bill Murray no aceptaría, pero como para intentar que Miraiya ayude a tu película, estaría cool que sí salieras en la mía, ¿no? Entonces inicia el tiempo contrarreloj. Dan Aykroyd y Harold Ramit se pasaron las dos primeras semanas, reescribe y reescribe y reescribe. Dicen que fueron súper estresantes pero creo que estuvieron muy padres. Realmente incluso del guión final, Ivan Drateman quitó un montón de cosas, como antes y después, en postproducción, escenas que nunca llegaremos a ver. Otro de los desafíos que encontraron fueron los efectos especiales, ya que resulta que todos los talleres de efectos especiales ya estaban ocupados con otros proyectos. Tuvieron la suerte, sin embargo, de que Richard Edlund estuviera disponible, y de hecho estaba buscando iniciar su propio taller de efectos especiales. Para quien no sepa, Richard Edlund fue el encargado de los efectos especiales de Star Wars, las primeras, y de Indiana Jones, el arca perdida. Y ya había ganado Óscares por ellas, así que decidieron ayudarlo a fundar su empresa, y él funda Voss Film Studios. Ya que la compañía ya estaba hecha, tuvieron entonces 10 meses para hacer todos los efectos especiales de la película. Mientras tanto, mientras apenas estaban en proceso de fundarse, habían contratado a artistas y diseñadores gráficos para crear los diseños de los monstruos. Hubo como 200 tomas de efectos especiales, y al final por el tiempo no quedaron tan perfectos, de hecho dicen que quedaron como medio funky, pero que estaba bien porque es como una película de comedia, entonces queda con el humor de la película. Y es que ¿a poco no? Tú ves Ghostbusters y está muy gracioso. Todas las escenas de Nueva York fueron filmadas en un plazo muy corto porque tenían planeado terminar antes de Año Nuevo. Como sólo tenían un tiempo definitivo para grabar en Nueva York, tenían que grabar todas las tomas posibles de todas las escenas posibles, porque no había vuelta atrás. Si algo faltaba, ya no se podía volver a grabar a Nueva York. Ahora sí que más vale que sobre a que falte. Otro de los pequeños inconvenientes que salieron fue el nombre. Resulta que el nombre de Ghostbusters ya era de un show de niños de Universal Studios. Entonces, pues sí se tenía planeado como arreglar esta cuestión del nombre, pero mientras tanto no podían detener la grabación. Entonces, cuando se mencionaba el nombre de la compañía, habían grabado varias tomas diciendo los otros posibles nombres que había, como Ghoststopper, o Ghostbreakers. Al final, sí tuvieron a Bill Murray. Ahí está, es el principal, está en medio. Bueno, ¿qué cabe decir que Bill Murray se comió la película? Muchos decían, wow, es que Bill Murray recibió súper críticas. Él es un actor estadounidense que empezó en Saturday Night Live y pues él ya desde antes de esta película ya era famoso, él ya había hecho Caddyshack y Stripes. Y después va a ser otras películas como Atrapados en el Tiempo, Perdidos en Tokio y Rushmore. Como Rey tenemos a Dan Icrate, es un actor, comediante, escritor y productor canadiense. Él realmente se da a conocer porque salió en Saturday Night Live y de ahí hizo muchas amistades, dentro de ellas pues muchos que ustedes vieron en la película. Otros de los proyectos donde él ha estado son The Blue Brothers, Toneheads y De Mendigo a Millonario con su amigo Eddie Murphy. Después tenemos a Harold Ramis. Él es un guionista, escritor y director. Él dirigió Atrapados en el Tiempo, en donde también salió como actor, Analízame y Analízate y Año 1. Harold Ramis falleció recientemente en el 2014. Es muy triste, la verdad sí, está triste. Luego tenemos a Ernie Hudson como el cuarto cazafantasma que lastimosamente no sale en el póster. Él ha salido en el cuervo, la mano que me se la cuna, mi simpatía y speechless. Y aquí hay como un chismesazo. Ni siquiera es un chisme porque nada más eso de justicia. Resulta que él audicionó para el papel de Winston, pero en el script que a él habían dado, Winston aparecía desde el inicio y no solo eso, tenía un background interesante. Se supone que él era como militar de la Fuerza Aérea y ese era un papel que le interesaba a Ernie. Se supone que este papel iba a ser para Eddie Murphy, cosa que el director Ivan Raisman niega, pero bueno, quién sabe. Y además, él aceptó el papel aunque le dijeron que le iban a pagar menos de lo que él pedía. Él aceptó porque además le habían comentado que este papel iba a subir su carrera. Y resulta que la noche antes de la grabación le dan otro guión en donde su papel estaba el 85% cortado. Pues ¿cómo está? Él dice que fue súper shockeante y además fue terrible. Dice que no pudo dormir esa noche y al día siguiente fue a hablarle al director de qué onda. El director es que quieren que salga más Bill Moray. Y bueno, y no puedo salir desde el principio, ¿no? Ernie Hudson cuenta que después fue muy awkward. A la hora de grabar era como el elefante en la sala. Muy duro. Pero dice que no tiene rencor y que al final no se arrepiente de haber participado en Ghostbusters. Y pues cabe destacar que nunca le dio el impulso a su carrera. Como Jaina, tenemos a Sigourney Weaver. Ella no era la primera opción, especialmente porque ella venía del hit que fue Alien. Y hacía normalmente películas mucho más serias. Pero cuenta una anécdota que cuando hace el cast, ella empezó a actuar como perro. Y esto fue lo que llamó la atención. De hecho, ella tuvo mucho que ver en el desarrollo de su personaje. Bueno, como ya les dije, además de Ghostbusters salió en Alien, en Gorilas en la Niebla, Secretaria Ejecutiva y más reciente en Avatar. Y también en la película sale Rick Moranis. Él es comediante actor y también es músico canadiense. Él también estuvo un tiempo en Saturday Night Live y él lo hemos visto en Little Shop of Horrors, Spaceballs, Querida Encogía a los Niños y en Los Picapiedras. La película ya está hecha y se la presentan a los ejecutivos. Y Frank Price, el productor, él se está muriendo de la risa. Porque sí le estaba dando risa a la película, pero a nadie más le estaba dando risa. La cosa fue muy diferente cuando salió el estreno. Las personas se reían un montón, terminaron disfrutándola mucho y realmente dio un presupuesto de aproximadamente 30 millones. Terminó ganando 282 millones. Además de que rompió el récord de The Best Opening Weekend y The Best Opening Week, que después va a ser superado por Beverly Hills Cup, que también muy famosa, pero seamos sinceros, de Ghostbusters a Beverly Hills Cup. Hay alguien que gana, ¿verdad? Otra de las cosas que hizo la película es que Nueva York resurgió. Cuando salió esta película, en donde de verdad demuestran un montón de zonas de Nueva York, demuestran tanto su amor por Nueva York, incluso el personaje de Ernie Hudson, Winston, grita hasta el final que ama esta ciudad. Fue como un resurgimiento. Un resurgimiento de la popularidad de Nueva York. Además hizo también muy famosas a las estrellas de televisión, que antes no eran comparadas con las celebridades de las películas. Y no solo eso, la canción de Ray Parker Jr. que se hizo para la película, Ghostbusters, está increíble. Es una canción súper conocida. Si tú no has visto la película de Ghostbusters, de todas formas, o has escuchado la canción, o sabes qué rayos, con el logo también. Y pues sí, Ghostbusters en nuestros corazones hasta el día de hoy. Evidentemente no se esperaba que Ghostbusters hiciera este boom que es hoy en día. Y es por esto que surgen diferentes secuelas y adaptaciones. La primera sería Ghostbusters 2. Esta saldría en 1989 y continuaría la historia original. En medio de la primera y la segunda película, surge una serie animada que se llamaba The Real Ghostbusters. Esta serie estuvo al aire de 1986 hasta 1991. Ahí empiezan a adquirir mucha popularidad, especialmente hacia un público más infantil, porque se empieza a hacer más caricaturesca y más para niños, especialmente por el personaje de Slimer, que es este fantasma verde. La serie fue tan famosa que varias veces fue nominada al Emmy. Después de estas dos películas y la serie animada, es hasta finales de los 90, en el 97, donde sacan otra serie animada que se llamaba Extreme Ghostbusters. Esta también era hacia un público infantil, pero seguía a una nueva generación de cazafantasmas. Esta duró muy poco tiempo y nada más la sacaron un poco como nostalgia. ¿Cuál sería la sorpresa hasta el 2016 que saca la película Ghostbusters Answer the Call? Esta película no estaba pensada como una secuela, sino como un reboot de la original. Estaba protagonizada por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon y Chris Hemsworth. La película tuvo diversas críticas, a algunos les gustó mucho, a otros no tanto. A mí me gustó. A Frida sí le gustó. Y el cast original sí hace apariciones, unos pequeños cameos en la película. La gran secuela sería hasta el 2021, que se estrena Ghostbusters Afterlife. Esta película sí fue pensada como una continuación. Es una película hermosa que me dio mucha nostalgia e hizo llorar. Entonces deberían de verla si son fans de la película original. Y esta película, como sí le fue muy bien en Tatkia, sí está pensada para tener una secuela. Que podremos ver en el 2023-2024. Netflix también ha anunciado que le gustaría hacer una serie animada de Ghostbusters. Esta se anunció en el 2022 y también estarían involucrados los productores de la película de Afterlife. Entonces a lo mejor tendría un poco que ver en común, no lo sabemos ahora. Y por otro lado hay otro proyecto que se habló desde el 2015 pero se tuvo que poner en pausa. Que sería otra película de Ghostbusters. Pero esta sería basada en el guión original de Dan Aykroyd. No tal cual, pero haciendo referencia que sería un poco más seria y serían dos Ghostbusters. O por lo menos dos confirmados. Que sería Channing Tatum y Chris Pratt. No sé cómo tomar esta película. Y por último, Dan Aykroyd ha dicho que él escribió una precuela de Ghostbusters. Esta estaría ambientada en 1969 y hablaría de cómo estos tres personajes se conocen, se hacen amigos y se empiezan a interesar por esto. A él le encantaría que se pudiera grabar la película y este sería el cierre definitivo de la era de Ghostbusters. Sería así muy emotivo y creo que sería una buena idea. Veremos. La escena en la que un guardia de seguridad persigue a los cazafantasmas en el Rockefeller Center resultó ser real. Pues en su momento no sabía que era propiedad privada y no podían grabar ahí. Ghostbusters fue demandado por Harvey Cartoons porque decía que el logo estaba basado en su personaje fatso. Pedían 50 millones y la destrucción de todas las copias de la película. Obviamente perdieron el caso. En el video musical de Ghostbusters de Ray Parker Jr. salen varias celebridades haciendo un cameo. Entre ellas están Chevy Chase, Irene Cara y Danny DeVito. Y así terminamos este video de Ghostbusters. Esperamos que lo hayan disfrutado un montón. No olviden de darle like, comentar cuál es su cazafantasmas favorito. El mío es Egon Spangler. Suscríbanse porque tenemos un montón de videos que seguramente les interesarán. Y sobre todo porque ya es octubre, el mes de sustos y cosas así. Van a ver que se vienen otras películas muy padres y musicales. Bueno, bye. Bye.